Vemos adelante la ciudad de Cusco abajo y girando un poco la cámara vemos el parque arqueológico de Sacsayhuaman Sacsayhuaman era la cabeza del puma la ciudad de Cusco tenía la forma de un puma abajo y Sacsayhuaman, lo que estamos viendo en este momento era la cabeza, el lugar más importante donde residían las autoridades también denominada en el idioma de ellos el Hanan Cusco el Cusco de arriba